A ti Y me jugaste por la espalda sin saber que no era yo sino tu alma A ti te hablo, a ti porque mutilaste cada trocito de mi A ti te dejo oír, oh alma sangrante no tiene tacto ni fe Solo a ti A mi Que di mi vida y te confié mi dirección Te preparé la ensaladita con real devoción Y cuando estabas mal en cama te hice jugo de naranja Te quise tal como 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 sos Que me llevaste por la vida del placer Que me tentaste en el vacío hasta olvidar quien soy Y ahora me apuntas por la espalda para robarme la vida Que nadie, 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 nadie te dio A ti te hablo, a ti porque mutilaste cada trocito de mi Y a ti te dejo oír, oh alma sangrante no tiene tacto ni fe Te hablo, a ti te hablo, a ti Te hablo, a ti te hablo, a ti porque mutilaste cada trocito de mi Y a ti me hablo, a ti por ser tan cobarde Tú me robaste la fe Solo a ti Solo a ti Solo a ti Sí Sí